La construcción del nuevo puente a dos carriles sobre el río General en Pérez Celedón pasó de un 15% a un 24 durante el último mes. Así lo informó la Gerencia de Construcción del Consejo Nacional de Vialidad. La nueva estructura dará una solución definitiva por 50 años al tránsito sobre este caudaloso río, en la Ruta Nacional 321, que comunica Daniel Flores con el Distrito General. El paso se ubicará a pocos metros de donde se encontraba el antiguo puente. Los trabajos comenzaron el pasado 19 de noviembre y deberán estar listos en un plazo de 365 días calendario. La inversión asciende a los 3.589 millones de colones. En las próximas semanas concluirá la construcción de ambos bastiones y que de inmediato iniciarán los rellenos y el trabajo de revestidos de las escolleras. En mayo se estará iniciando el traslado al sitio de las piezas metálicas que forman parte de la estructura. El puente contará con bastiones de concreto reforzado tipo pared de 12 metros de alto por 8.8 metros de ancho y 8.8 metros de alto por 8.8 metros de ancho, debido al desnivel que hay entre cada extremo del cauce del río. El puente estará conformado por 27 módulos de acero galvanizado de 4.5 metros de longitud cada uno. Sobre ellos se colocará una losa de concreto de 8 metros de ancho. Cada carril de los dos disponibles tendrá 3.6 metros y la carpeta asfáltica sobre la losa de concreto que servirá de superficie de ruedo será de 5 centímetros de espesor. Asimismo, con el propósito de beneficiar al gran número de personas que atraviesan a pie por esa estructura, se contará con una acera de metro y medio de ancho, adosada de forma externa a la cercha con barandas peatonales y piso de acero. Este paso permitirá comunicar al centro de San Isidro del General y también la zona de Daniel Flores con General Viejo, con Rivas, Los Chiles y otros sectores en esta parte de Pérez Celedón. El antiguo puente fue arrasado por el río General en octubre de 2017, como consecuencia del aumento de las lluvias durante la tormenta tropical Neite que azotó la zona. Por el sitio pasan unos 4.000 vehículos al día, hasta el momento del colapso del antiguo puente.